Primero, el principal cambio en la situación política es que todo apunta ya con absoluta claridad hacia la aceleración del ataque a las pensiones. Transcurrido un mes de la famosa editorial del país donde se vinculaba rescate a reforma de las pensiones, amenaza situada en los términos de que o pone en marcha inmediatamente una profunda reforma del sistema de pensiones o se enfrentará a una nueva oleada de ataques contra la deuda, con una subida de la prima de riesgo a niveles inasumibles que fuercen a Rajoy a solicitar la intervención de la troika, con el consiguiente coste político y electoral que ello implicaría para el PP. Segundo, que el recorte de las pensiones está pasando ya a convertirse en el punto nodular del ataque al 90%, lo muestran otros acontecimientos significativos. La reiterada persistencia de Tomás Gómez, secretario general del PSOE de Madrid, en pedir su blindaje constitucional. Hace poco más de un mes volvió a pedirlo públicamente por tercera vez. Y en esta ocasión en un acto donde tenía a Carmen Chacón sentada a su lado. El gesto de Paulino Rivero, presidente de Canarias, parando su coche oficial y bajando para firmar nuestras hojas por el referéndum, sin necesidad de que hubiera que decirle nada. Él ya sabía lo que estaba firmando. Lo que expresa mejor que mil palabras la capacidad de extensión y la unidad de la campaña. O el artículo publicado la pasada semana en el país por Tocho y Méndez reclamando pensiones dignas y seguras y rechazando que se hagan reformas estructurales en el sistema público de pensiones por la situación que atraviesa coyunturalmente la seguridad social debido al alto nivel de desempleo. Tercer punto. Muy posiblemente en las próximas semanas y meses van a tratar todavía de distraer la atención de lo principal, utilizando la técnica de bomba de racimo que tan buenos resultados les ha dado hasta ahora. Nuevos reportes en sanidad y educación, extensión del proceso de privatización de la sanidad desde Madrid al resto del territorio nacional, materialización de los despidos y eres masivos en las empresas del sector público, privatizaciones, etc. Nosotros no debemos movernos lo más mínimo de nuestra alternativa central de las pensiones a referéndum. Al contrario, intensificarla con nuestros propios medios y ampliarla a otras fuerzas políticas, sindicales y sociales. Las pensiones es su punto débil y el referéndum para blindarlas constitucionalmente es la batalla. Sin que esto signifique que no participemos, en la medida de nuestras posibilidades, en todas estas luchas. Retomar la línea de las concentraciones consecuentemente, que sean cada vez más expresión de un movimiento social y unitario. Cuarto punto. El objetivo político central que debe guiar nuestro trabajo político en el primer cuatrimestre del año es constituir la mesa pro-referéndum de las pensiones con la adhesión de 25 organizaciones políticas, sindicales y sociales y al menos 100 intelectuales y personalidades de reconocido prestigio. Para ello es imprescindible trabajar con tres pies. De aquí al mes de abril, haber completado el objetivo de que la campaña esté presente en 400 localidades y cuente con 4.000 colaboradores. Para ello debemos prestar la atención que requiere a las tareas del frente político, especializando el trabajo político, tanto a nivel central, con la creación de una vía autónoma de dirección política, como a nivel de los comités, creando la figura del responsable político, especializado en responder de los objetivos y dirigir las tareas del frente político. Segundo, tener recogidas y preparadas para su presentación en la primera quincena de marzo de las primeras 500.000 firmas por el referéndum. Y tercero, crear la mesa estatal pro-referéndum en tres etapas. De aquí al 26 de enero, crear la promotora de la mesa, compuesta al menos por cinco personalidades de prestigio y tres organizaciones, que sean la cabeza visible de un grupo de 25 intelectuales y seis organizaciones que ya se han adherido a la mesa. El doble objetivo que vamos a proponer a la promotora para el primer cuatrimestre de 2013 es, a principios de marzo, presentación y entrega en el Congreso de las primeras 500.000 firmas. Se trata de un acto propagandístico-publicitario, cuyo objetivo es que el mayor número de intelectuales y personalidades acudan a presentarlas y que el mayor número de diputados del mayor número de fuerzas políticas salgan a recogerlas, de forma que pueda tener la mayor repercusión en los medios. A principios de abril, convocatoria del acto de constitución y presentación pública de la mesa estatal, entendido como un acto de masas, donde los miembros de la promotora, arropados por 300 o 400 activistas de la campaña que hemos ido acumulando en estos meses, presenten públicamente la mesa, se constituye oficialmente y abra paso a un nuevo ciclo de formación de las mesas regionales y locales. Quinto, en un segundo eje, importante pero secundario respecto al anterior, 2013 va a estar también marcado por las tensiones derivadas de la apuesta rupturista de Arthur Mas y la anunciada consulta soberanista para 2014. El acuerdo CIRU-Esquerra Republicana para la Gobernación de Cataluña y la hoja de ruta que han pactado para la consulta es la antesala de la crónica de una muerte anunciada, la de Arthur Mas y su plan. Aunque es previsible que a lo largo del 2013 las tensiones persistan, el rumbo más probable de los acontecimientos es que CIRU se vea forzada a replegar velas y empezar a pensar en cómo relevar a Mas o cambiar la línea aventurera que ha emprendido con las menores pérdidas posibles. Ni Mas es Ibarreche ni CIRU es el PNV y la consistencia de Esquerra Republicana es asimilable a la de Batasuna. A día de hoy resulta difícil imaginar cómo Mas puede aguantar el pulso que ha lanzado sin el apoyo expreso y decidido del hegemonismo, con el que no parece contar más allá del de propiciar el debilitamiento del Estado para avanzar en su proyecto de intervención y saqueo. Sexto, que el centro de nuestro trabajo político esté en la campaña de las tensiones no quiere decir, en absoluto, que no participemos activamente en la lucha de las masas por la defensa de sus condiciones de vida, o que no sigamos trabajando activamente por dar pasos en la creación del frente amplio y en aumentar y estrechar las relaciones con todas las fuerzas políticas, sindicales y sociales que deben formar parte de él.